Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Decimos, ¿qué hay a la redonda que nos pueda interesar mucho en estas jornadas? Aquí en esta comarca cantidad, porque aparte de la riqueza patrimonial de arqueología, de la que luego hablaremos también, de la belleza de un valle como Yarzum, por ejemplo, toda esa cascala verde que baja de allá, Corría, que tanto me gusta a mí, trenes mineros, caseríos históricos... Bueno, en fin, si encima unimos el tema musical, pues fíjate que la verdad es que ha sido sorprendente esta entrevista que acabamos de hacer. Lo que vamos a tener ahora es una exposición que está en marcha desde el pasado 18 de octubre. Se presentó, además se presentó con todo, vamos, a todo lujo, y que estará hasta el 6 de noviembre en Sempel Arechea, que están en Rentería, no os preocupéis, vosotros podéis buscar en Sempel Arechea y enseguida en Google Maps las tecnologías os llevan a cualquier sitio, no hay ningún problema. Es una exposición dedicada al patrimonio industrial de Rentería, o Yarzum, y de Pasaya. Y con nosotros se encuentra, para hablar de ella, pues Elizabeth Pérez, que es directora del Instituto de Estudios Vascos de la Universidad de Deusto. Elizabeth, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, encantada de estar aquí. Nosotros encantados de que vengas y que nos cuentes precisamente, bueno, pues una actividad que creemos que es muy interesante, que es el patrimonio, entiendo, arquitectónico e industrial. Sí, bueno, si me permitís admitir una pequeña cuña, quiero felicitar a John Bagues, ya que estamos en Eresville, a John Bagues, porque le han concedido el premio Manuel Lecuona, de Busco y Cascunchal, la Osociación de Estudios Vascos, y creo que ya que estamos aquí, pues qué menos que mencionar, ¿no? Y además estoy contentísima de ser su amiga, además, o sea que dicho esto, ahora podemos hablar de otras cosas, ya que estamos aquí, sí. Bueno, pues hablamos de lo tuyo. Sí, bueno, pues, bueno, en realidad esto es una historia un poco que tiene su historia, valga la redundancia, pero bueno, si empezamos por el final, el objetivo de la universidad era, bueno, en definitiva, llegar a la sociedad y hacerle, no sé, partícipe y hacerle protagonista también, devolviéndole lo que es suyo, ¿no? Porque no sé qué función tiene una universidad o un centro de investigación y de enseñanza, sino es devolverle a la sociedad lo que recoge, ¿no? Y por eso es por lo que pensamos que era una idea interesante digitalizar y, bueno, en este caso hemos elegido una pequeña muestra del corpus digitilizado, que es muy grande, son más de 5.000 imágenes, y concretar la exposición en la zona de Ollarcho, una rentería pasaya, que me perdonen los de Lezo, que no es que no les quisiéramos incluir en la exposición, pero es que no teníamos ninguna imagen de ellos, no porque no haya habido industria ni nada por el estilo, sino porque partimos de un corpus concreto, que son las fotografías que hizo en su día Santi Yañiz en un proyecto de investigación muy ambicioso que pretendía recoger el patrimonio, bueno, la arqueología industrial de Cien, entonces en aquellos términos se recogió de las tres provincias de la Comunidad Autónoma Vasca, quedan fuera otras zonas vascas, pero bueno, ese era el límite. Y el límite de esas 5.000 diapositivas es lo que nos lleva también a elegir la zona de rentería Pasaya y Ollarcho, y a Lezo de momento no lo podemos incluir, porque no tenemos diapositivas. Bueno, pero esto es una idea como para poder transformarla luego en algo todavía más, que tenga más prolongación, ¿no?, con otras localidades en un momento dado, ¿no? Sí, bueno, es una experiencia piloto también, si se quiere decir así, ¿no? Nos parecía que podía ser interesante que los ciudadanos de cada zona o de cada, yo que sé, también puede ser, pues, yo que sé, minería o por sectores también, ¿no?, industriales, vean con el paso del tiempo, bueno, pues en los años 80-90, qué era lo que quedaba de su patrimonio industrial, ¿no? Y esta experiencia que estamos haciendo aquí en la rentería, que por cierto, también me atrevo a hacer otro inciso, la exposición está en la casa donde falleció Schempeler, el versolari, y el versolarismo y la lengua también es patrimonio de todos, ¿no?, aunque no sea material, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí hacemos bien ese mix, ¿no?, entre el patrimonio inmaterial y el material, ¿no? Entonces, esto es una prueba piloto, sí, y, bueno, no sé, yo creo que está teniendo, bueno, aceptación y podríamos intentar este experimento en otros lugares si llegamos a acuerdo. Estaría bien que en otras zonas también, si tuvieran esa preocupación también de intentar hacer llegar a los, poner a manos de los ciudadanos, pues, lo que han tenido y lo que solamente tienen todavía en algunas zonas, ¿no? Que vinculaba más a Santi y Yanis con fotografías de naturaleza. Sí, sí, cierto. No me encajaba tanto en las de industrias y tal, ¿no? Pero bueno. Sí, Santi es un fotógrafo maravilloso, excelente, muy bueno, porque tiene, bueno, tiene un ojo, una mirada que es difícil, ¿no?, intentar buscarle para, pero sí, él yo creo que es más conocido por las fotografías de monte y de naturaleza, etcétera, pero esto fue una especie de encargo que se le hizo en su momento para que contribuyera con su visión a lo que era el recoger el patrimonio industrial de la comunidad autónoma vasca. Entonces, él puso la cámara donde otros hicieron labor de investigación, de búsqueda de fuentes y luego, en fin, metadatos y todas estas cosas que antes también lo comentó Peña, ¿no? Muy con los metadatos. Sí, muy importante. Para lo que dan los metadatos. Muy importante. Sí, sí, sí. ¿Y qué podemos ver en la exposición? A nivel visual, ¿eh? Sí. La ciudadanía que vayamos a ver. Eso es. Hoy una selección, son unas 50 imágenes, diapositivas, digitalizadas, digitalizadas, y vueltas a imprimir en unos paneles con un texto, bueno, pues eso, parte de los metadatos están ahí, bueno, pues solamente para localizar, pues si es una harinera, si es un molino, si es el camino del tren y es de esta zona. Entonces, yo creo que son fotos que independientemente de que sean de mejor o peor calidad, porque, bueno, no todas las diapositivas han llegado lo bien que nos hubiera gustado hasta ahora. Antes, Pello ha comentado hongos y nosotros también hemos tenido ese problema en algunas diapositivas, pero creo que es una muestra representativa e incluso emocionante, pienso, para la gente que lo ha conocido en marcha, etcétera, ¿no? Claro. Cuando dices ver, pues, espacios, ¿no?, de por donde ha pasado el tren, estamos hablando de zonas donde ha habido industria y donde en esa época que se hicieron las fotos, pues, estaba el estado como estaba, es decir, igual la fábrica ya no estaba o quedaban unos rastros, lógicamente, ¿no? Eso es, sí, bueno, bueno, se puede ver, yo qué sé, por poner un ejemplo de arrentería, que estamos aquí, el matadero, el matadero sigue estando de pie, aunque no funciona como matadero. Bueno, es donde iba y cae el club de arremado, pues, guarda sus enseres y demás, ¿no? Pero así como decimos eso, claro, de la fábrica grande que decíamos los del pueblo, que era la fábrica de lino, pues, claro, ya no queda absolutamente nada, ¿no? Entonces, claro, ahí tenemos un poco de todo, ¿no? Y hay zonas, pues, yo qué sé, del camino de Arditurri, pues, si vas por el Videgorri, que eso es el camino de Arditurri, está convertido en Videgorri, donde pasea tantísima gente de la zona, pues, si ves algún resto de lo que fue, ¿no? O las propias minas, claro, que dan algunos restos, pero, bueno, hay un poco, sí, de todo. Una transformación urbana, además, que ha sido una pasada en esta zona también, ¿no? Sí, sí, terrible, sí, 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 un poco preocupante en algunos tiempos, ¿no? Porque, claro, hemos perdido muchísimo, porque no se ha valorado, ¿no? Se han valorado otro tipo de patrimonios, pero el industrial ha costado que la gente fuera consciente que realmente eso también es una riqueza, es parte de nosotros también, ¿no? A nivel de todo, arquitectónico e industrial mismamente, ¿no? También, o sea, que está claro. Aquí llegó hasta la Real Compañía Asturiana de Minas, algo de galletas de Olivet, la ibérica de galletas de Olivet. Hubo más de una galleta también aquí. En su tiempo, esto traería a mucha gente aquí, a trabajar y tal. A trabajar y a comprar galletas, y, bueno, por eso lo de la galletera, por lo visto, los galleteros somos galleteros porque desde el tren se debía oler el olor de la galleta, y según dicen, no sé si exactamente es así. Bueno, como cuando vas a Aguilar a Campo, vamos a trabajar en el coche. Como no huelen las galletas, también paraísos. Si el barrio Olivet, precisamente, tiene su nombre por esa razón, ¿no? Porque era el nombre de la fábrica de galletas Olivet. ¿Está dónde exactamente? Pues al lado del tren de Renfe, no del topo que decimos aquí. ¿En la rotonda de Lezo? En la rotonda de Lezo. Sí, bueno, la situación, de hecho, la situación del tren es Lezo-Rentería. Ah, vale. Porque la zona de viajeros es Lezo y la de mercancía es el Rentería, y entonces por eso es de los dos. Ah, vale, vale. Mira, había una actividad, no sé si seguir haciendo, que se llaman los paseos de Jane, la hacían los arquitectos, y la idea era un día al año y era realizar una especie de excursión con arquitectos que te iban mostrando el panorama arquitectónico de la ciudad. E incluían, y le daban mucha importancia, en alguna que he estado yo, precisamente a esa arquitectura industrial, que es la que quizá ha sufrido más transformación, ¿no? Pues porque al final son barrios industriales que, por lo que sea, desaparecen y se sustituyen por edificios residenciales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces daban mucha importancia a eso. Es un patrimonio que tenemos ahí y que historias como la galleta y todo eso, pues al final... Sí, o aquí la lanera o el hino, en fin, aquí tenemos una tradición, las harinas, la levadura... La papelera de toda la vida. Claro, que hay que decir esto. La papelera que está ahí, que sigue ahí, que sigue ahí. La chimenea de la vieja fábrica de cerámica en Pasaya, que es la que se ve nada más entrar. Es la que está en el aparcamiento. En torno a San Juan, la que está. Pero también incluye en la exposición. Está, está, ella también está. Esa es más antigua, sí. Sí, sí, sí. Ahí es donde se aparca ahora. Sí, alguna chimenea se ha respetado, alguna, pero la mayoría sí. No se valoraba, ¿no? Es una pena, sí, no se valoraba, no se valoraba. Y sin embargo, fíjate que tiene un valor arquitectónico importante. Pues hasta el día 6 de noviembre podemos pasarnos por Sempel-Larechea a ver la exposición. Y, bueno, pues, Elisabeth, es que es ricasco por estar con nosotros y contarnos esta historia. Esperemos poder ver más exposiciones estas características y que podáis moverlas por otras. Es que es ricasco. Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada.